Hasta aquí puntos capitales. Nos queda tiempo de hacer una reflexión que en este caso o esta vez va a estar centrado sí en la democracia, que fue nuestro tema de la semana, pero sobre todo en las ideas. Porque nosotros hemos asistido, esto no es una cosa del tiempo que lleva este programa, los tres meses que lleva este programa, hemos asistido durante años a la muerte progresiva de las ideologías. Cada vez más nos encontramos con que los partidos, al menos aquí en Colombia, no representan tanto ideas como sí grupos de personas que están enfrentados por ciertas posiciones. Las ideologías se han ido diluyendo poco a poco y lastimosamente con las ideologías se nos han ido las ideas. Es decir, yo no soy un nostálgico de las ideologías. Me parece que es un poco el destino natural de grupos tan cerrados empezar a diluirse. Y sin embargo, la polarización está al alza y este estancamiento del debate, porque no es la polarización, tiene un problema grave y es que se están acabando las ideas. Que mientras nosotros estamos debatiendo en redes sociales constantemente por qué sí y por qué no, por la piña en la pizza, pero también por el tratamiento a la población migrante, en el mundo en donde se toman las decisiones se están acabando las ideas. Y eso es porque nosotros no tenemos una relación crítica con nuestra democracia. Nosotros no tenemos una relación en donde miremos de frente a nuestros gobiernos y podamos hablarles. No tenemos las herramientas y nos las están quitando. Nos las están quitando, produciendo presupuestos de educación. Nos las están quitando, apartándonos de los lugares en donde se toman las decisiones. Entonces estamos en un mundo sin ideas en el que, por ejemplo, la gente piensa que la xenofobia es una opinión. Pero la xenofobia no es una opinión. En cambio, la xenofobia sí es una herramienta para tomar decisiones en términos económicos, para propiciar negocios para unos pocos en detrimento de los muchos, como está pasando con el Brexit. Que por ganar un poder económico que ni siquiera se va a ver satisfecho por el problema que está generando la salida del Reino Unido de la Unión Europea, incentivaron discursos de odio contra los europeos que tenían ahí que ver y que pueden estar, además, avivando viejos discursos de odio entre sociedades que ni siquiera son distintas entre sí, como la de Irlanda e Irlanda del Norte. Y ese discurso de odio genera, a largo plazo, unas consecuencias que son nefastas. Tenemos una sociedad sin ideas en donde, en nombre de una economía, de unos empleos y de cosas difusas que están por ahí volando y que nadie ve en realidad, se ejerce violencia horrible contra la dignidad y la humanidad de la población migrante en Estados Unidos. La xenofobia no es una opinión, pero en un mundo sin ideas puede venderse como si así lo fuera. La xenofobia no es sino una herramienta del despojo y el despojo no es otra cosa que una herramienta económica. Y en un mundo sin ideas, para acabar, mientras nos roban la dignidad, tenemos un mapa político como el que ocurre en Perú, en donde los partidos que ya no obedecen a nada, ni a una idea, ni a un principio, ni a un jefe, sino simplemente una curul que se ganan haciendo lo que sea para ganársela, como nos pasa tantas veces aquí en Colombia, tienen un congreso que tiene cero legitimidad, pero en donde existe también cero deliberación en términos de las ideas. Y no solamente de las ideas. Un parlamento que está dispuesto a desestabilizar el país y por una causa que podría ser investigada sin necesidad de destitución, someter al país a más años de inestabilidad solamente para proteger la corrupción, porque lo que está en juego finalmente es la transparencia de las instituciones. En un país como el nuestro, en el que no podemos confiar en los frenos y contrapesos que hacen la democracia, nuestra única herramienta es volver a las ideas y mirar muy atentamente lo que pasa en nuestros gobiernos y establecer una relación sana y sana sobre todo a través de la crítica con el sistema democrático. Hasta aquí Puntos Capitales. Recuerden que tenemos un correo electrónico puntoscapitales arroba canalcapital.gov.co que estamos en redes sociales como arroba canalcapital, numeral puntoscapitales y que ahí nos pueden encontrar. Espero que el lunes nos veamos otra vez, o bueno, me vean ustedes y los perciba y los vea en redes sociales a las 7 de la noche aquí en las pantallas de Capital Sistema de Comunicación Pública. Por último, y antes de irnos, quisiera aprovechar para despedir a Liliana Casaspardo que se va de nuestro equipo tras meses de trabajo. Liliana vino como una productora intermediaria entre el canal y el proyecto de Puntos Capitales y gracias a sus aportes, este programa dio un salto de calidad increíble que siempre le agradeceré. Fue un placer trabajar contigo, Liliana. Quiero decírtelo en público, en las pantallas de Puntos Capitales y agradecerte una vez más, como ya lo he hecho durante esta semana, por todo este trabajo y por todas las ideas que nos dejas. Mucha suerte en tus proyectos futuros, de verdad. Muchas, muchas gracias. Y a ustedes que nos ven, muchas gracias también. Por favor, descansen y disfruten del fin de semana. Y cuídense que estamos en pandemia.